es cultura radio ritmo noventa y seis comenzando en la noche de hoy aquí en cultura radio por ritmo noventa y seis tenemos un consulta ustedes saben que lo consulta son situaciones que tú nos envías a través del dm de cultura de o y también veo que nos envían también a través de tisto entonces si usted tiene tisto y nos sigue por ahí más que por instagram también nos puedes enviar tu consulta a través del tiktok que es cultura de o en instagram cultura de o en youtube cultura de o en porn hub cultura de o en only fans cultura de o cultura de o en todos lados también cultura de o también así que síganos por ahí envíanos sus consultas en la noche de hoy tengo un consulta atención Fiorella que no lo voy a repetir dice así la creta que largo o la cultura pregunta y consejo yo soy una persona que vive fuera del país y recientemente un familiar pariente muy cercano me pidió si era posible como negocio pagándome de contraer matrimonio con quien es literalmente su novia de toda una vida esa persona por problemas legales no puede hacerle los papeles y como yo estoy en mejor posición migratoria se me pidió ese favor ella reside en santo domingo yo hace unos meses visité rd y nos conocimos en uno de esos viajes conversamos mucho incluso salimos con más allegados familiares pero la química entre nosotros fue súper intensa a tal punto que casi nos besamos en esas salidas todo quedó muy tenso en ese sentido en otra visita rd decidimos ambos encontrarnos pero lejos de toda familia y sin nadie saber en ese fin de semana pasó de todo literalmente tres días de puro sexo y derroche eso no estaba en el plan ahora ella no quiere que yo siga con el plan de casamiento porque ella no quiere vivir en eeuu con ese pariente el pariente mío veo que sigue con esa intención incluso me estaba dando mitad del dinero establecido pero en realidad a mí me gustó mucho la mujer el sexo entre nosotros y la química en la cama es cada vez más salvaje y me encuentro entre la espada y la pared porque no sé si esto será un capricho sin sentido mío es bastante dinero pero igual es bastante gusto y el dilema de pensar que me casaría con la mujer que tengo esa gran química sexual por papeles me aterra que hago ahora puede decir algo patrón usted era un negocio voy a hacer la síntesis él explica que hay un familiar que tiene una novia de toda la vida que le quiere pagar a él para que le saque los papeles a su novia verdad él en esos viajes mientras le estaban dando el negocio bajó a red de par de veces hizo química con la novia del pariente a la que le va a sacar los papeles y tuvieron tanta química que han tenido sexo y han pasado hasta días durmiendo y teniendo sexo salvaje pues ahora el pariente le está insistiendo en mucho dinero para pagarle entonces él está entre la pared la pared no sabe qué hacer si le saca los papeles a ese grillo o no lo hace que tú le recomienda yo te voy a recomendar lo siguiente mira el amor se encuentra en diferentes tamaños y formas y en diferentes países el pana que es tu familiar tiene una mujer la cual tú por obras de la vida tú no lo estabas buscando pero llegó tuvieron sexo y te encanta entonces velo desde el beneficio yo haría lo siguiente le digo al familiar que me pague para sacarle la visa a ese grillo me la llevo tres me caso con ella cuatro me olvido del familiar ya salí pago y me fui con el amor de mi vida ya pero y si ahora el familiar obviamente la relación es real porque obviamente en el consultor no te vas a joder porque es real pero entonces como que van a ellos a mostrar un vídeo haciendo algo para que le crean porque el otro el que el otro dolido puede llamar y decir o sea puede tirar una carta y decir yo le pagué para mientras tanto que sea el loco me entiende que no le diga nada y que siga su proceso normal como como que se va a quedar con ellos o sea normal como que siga el proceso que que se adhiera el proceso ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta jessy tú que eres una mujer rica y que viaja que tú recomiendas mira bueno se la pusieron ahí joan no lo puedo culpar porque fue que le dijeron toma pruébala mira a ver si tú me ayudas y me la trae entonces dime tú cómo lo hacemos pero ay dios qué difícil joan espérate no estoy lista para para la respuesta estoy lista atención consulado no estoy lista pero mira hay una hay un puntito pequeñito positivo que es que no van a tener que fingir la química no se va a fingir si el consulado se quiere tirar a ver cómo ellos conviven a preguntarle cómo duermen qué pantaloncillo usa él porque esas son las preguntas que hacen de qué lado de la cama duerme eso lo va a saber porque cuando tú estás enamorado tú pones atención a todas esas cosas claro con los papeles si se lo van a dar ahora después de ahí es que viene el problema yo entiendo que toda persona que hace ese tipo de negocio que no deberían porque es ilegal pero si tú lo haces yo creo que todos tienen que vivir esa experiencia mira fulano tengo mi novia quiero que tú la lleves con los papeles te voy a pagar claro déjame más a la par de veces a full tener la experiencia chulia no pila tirapas de foto y vaina para que realmente no crean para tener química en el besito química real en el consulado porque te voy a decir algo yo he conocido personas que ni siquiera tienen un roce con la persona que vive aquí en rd se la llevan y conviviendo de que en lo que salen los papeles se enamoran y tienen sexo y se casan y votan a los muchos casos o sea no solamente es que lo está haciendo desde antes hay gente que desde que viaja y están conviviendo hay una hay un clic muchos casos y se conectan y se casen y se olvidan de que era un negocio sino que encontrar una pareja que se juntan para eso también aló aló mi pana hola te la pusieron huevita para que la bate oye escácese coja los cuartos igual las mujeres cuando tú te llevas para allá solamente están contigo hasta que aprenden a coger el tren así que ella lo va a soltar de que llegue me está gracias velo como un dote como en los tiempos antiguos que daba un dote cuando tú te llevaba una mujer ese es el dote tuyo claro dímelo hola chulas buena noche hola bebecita españaba hola baby oigan una cosa este tema a mí me gustó esta cultura me gustó yo le diría al tipo haz tu proceso tranquilito como tú vas a vivir con ella y el otro no va a poder manejar lo que pase dentro de esa casa espera que pase un mes 15 20 días y tú después le dices loco mira pasó esto pasó aquello no enamoramos y tú te olvida del mundo y vive tu amor hermano la mujer y los hombres están difíciles disfrútense ese amor que usted no sabe que usted se puede esperar más para adelante si usted se pone de que de de sincero de que hay que no sé cuánto no haga tú su vaina y después usted le da para allá y le dice loco mira me enamoré de la tipa ella se enamoró de mí también yo lo siento te viste bye bye cuídate oye y si le dio el plan perfecto cuál es el plan perfecto el plan perfecto tú lo vas a decir yo me lo voy a llevar yo me lo voy a llevar voy a salir con él voy a beber con él maldito problema sigue 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 voy a salir con él a beber y va a ir le voy a presentar una tipa le voy a emborrachar voy a poner que pegue cuerno y tú te vas a hacer como la que te va a dar cuenta entonces tú le das al moncho y lo vas a votar y ahí él no va a tener forma wow wow qué plan dime oye yo ella lo que tiene que hacer terminar con el pana y esperarse tres o cuatro meses y ella se da loca y después vuelve con el otro y decir no es que nosotros no conocimos y tú sabes pero ya el loco se quita de eso porque la tipa terminó con él y se hace el tú sabes todo frío ahí míralo aquí gracias mi hermano por esa opinión ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta en el en vivo de youtube me dicen ahí antes de venir a convivir con este tema favor de dejar su like ah no espérate que se ve una gente motivando a que se suscriban al canal dice aquí que lo haga y cuando él baje de vuelta para RD le van a esperar un par de machetazos puede pasar así aunque no no debería esperar ningún machetazo porque la mujer no es de nadie si ella decide irse con su nuevo amor ella está en todo su derecho dice otro adonis es una mente maestra de la maldad por eso que tiene pila de mujeres buena buena noche oye oye a ver de que en esta vida hay hombre pendejo manito tú te estás reflejando los ojos de esa tipa te estás usando porque estás mirando que tú tienes más privilegio que lo otro eso es lo que está pasando ahí que se deje de eso y que amor disfrútela mientras usted pueda pero cuando ella llegue allá va a encontrar uno mejor que tú y te va a la banda también míralo ahí vean acá fiorera tú tendrías sexo con un hombre por la green car no en una residencita no yo tengo que te venga un familiar y te diga te dice no pero una cosa es otra cosa residencia pero es que no tengo el sueño de vivir allá si yo vivo allá es por amor no porque o sea lo hiciera con alguien para Joan pero yo no creo que ella lo haya hecho con esa maldad y si ella sintió química Joan la química del pasaporte con el hombre que le va a sacar los papeles la química exacto y le va a cambiar la vida la química y ella dijo concha que coincidencia me llegó este sentimiento así del universo lo que hacen los dólares y sentí esa química y ya con el que va a ser mi esposo o sea que mejor día y no me la culpen tampoco que de paso vos eres un marido claro ahora no me la culpen a quien ella tiene que amar es su esposo lo que dijo ese oyente me dejó pensando todas mienten aló cultura radio no me cierre que voy a a bajar el radio un momentito dile breve no no pero opine del tema no 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 dejemos eso entonces lo quiero buena buenas noches tengo muchas llamadas dime estamos vivos el tema es cuántas mujeres tiene Adonio me equivoqué no 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 te equivocaste el tema es sobre el visado y los cuernos ah ok ok oye mira esa no es no hay una vaina que bote más que bote más rápido que una mujer cuando tenga la gringa hermanito ahora yo yo no sabía que la habían cambiado el nombre a la visa para mí era visa no química que se llamaba pero que aproveche a ella hasta que la bote porque desde que esa mujer tenga los papeles en la mano tú supiste verdad no pero eso no es el mal perdón pero pero porque piensan así caen en la categoría de cuernos si estás teniendo relaciones con tu futuro esposo no en realidad no porque ellos se van a casar por papeles por realidad legalmente ellos pueden tener relaciones sexuales y no está siendo infiel claro que no el que le va a sacar la visa es más pareja de ella que el novio claro exacto la cosa como son porque la realidad buena no hay cuernos hola joan tú quieres que yo opine no porque un día me dijiste que tú vas llamándolo no él tiene sus días él tiene sus días pero no te llevé una pregunta Joan ¿tú crees que esa fémina vale la pena? o sea que él pierda su familiaridad se ponga enemigo de su familia que gaste que hace para llevarse eso dime claro que no o sea que ponga claro a su vamos a decir su primo y que suelten eso y la dejen aquí haciendo rolo y uña y vaina porque digo yo obviamente yo te hablo de verdad pero va por ahí claro porque que mira cuando cuando tú estabas haciendo la descripción tú pusiste grillo eso es un grillo no hay moral no vale la pena a Donnie mira tú como que me estás sacando los pies oíste tú no me saluda mujeres al borde bueno bye adiós la joven de allá de la cabina no sé cómo se llama mi amor tú dices que a lo mejor que ella se enamoró del que va a ser su esposo mi amor recuerda que las mujeres no quieren hombres las mujeres no más quieren a sus hijas esa señora se te va a casar los va a soltar a los dos que tiene que coger el vagón donde va el maquinista del tren ay no todo es posible bueno como diríamos nosotros cuando éramos adolescentes pero la penetré por lo menos ay Dios obviamente en otro término él no va a decir así ¿sabes por qué? porque él te enamorado él te enamorado sí él te enamorado y le gusta él te enamorado él va a salir herido oíste a veces ese término nosotros los hombres siempre lo hemos usado pero obviamente otra palabra que no puedo decir en radio que es cuando la mujer le dice ay qué sé yo cuánto le dice un bone a ese perro y va en él no sirve en la cama bla 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 pero te penetré por lo menos claro que estás quejándote por lo menos te crucé y desmetida no 809-531-9650 el consulte de esta noche de un caballero que dice que un familiar de él le está poniendo el negocio y llevarse a la novia del familiar para los Estados Unidos pagándole un dinero pues sucede bien el caso que este muchacho bajó a RD conoció a la chica y hubo mucha química y en varios viajes que bajó para acá pues ellos han tenido mucho sexo descontrolado entonces él se siente mal él pregunta si debería de tomar el dinero que le está dando el familiar sacarle papel a la carajita esa con la cual está teniendo sexo escondido o no qué haría usted desde soy yo de nuevo quiero la opinión honesta tú y a los dos hombres que están en cabina hoy y a Donnie qué ustedes harían en ese caso le cobro al familiar y me llevo a la tipa siendo el chico estoy diciendo el caballero le cobro al familiar y me llevo a mi mujer pero también tú sabes que hay que durar cinco años para la ciudadanía cinco años la preño bueno papá hay que hacer lo real yo lo que yo haría yo agarro le cojo los cuartos me la llevo hago el plan de los cuernos y después que ella lo votea la voto a ella porque yo sé que en el momento que ella encuentra un tigre con más posibilidades que yo me acuerdo que yo va a hacer lo mismo porque tú lo vas a votar porque puedo si te deja por otro es un problema ya usted dio su opinión de lo que usted va a hacer déjeme dar a mí Dios mío que vengativo eres el hombre las mil mujeres buenas las mil mujeres buenas las mil mujeres buenas si buenas qué opinas tú bueno yo lo que haría es decirle que no ha llegado nada de papeles ni nada y quedarme callado que todavía no han llegado los papeles y seguir gozando porque el que por su gusto muere muere la muerte le sabe a gloria míralo ahí yo no tendría acuerdo aquí en RD porque aquí se da machetazo y va a ir entonces espera que ella viaje conecten el día que él no pere el familiar ¿cómo va la cosa con mi novia? bueno papá te tengo algo que decir que ella esté embarazada ¿cómo va a ser? ¿me pego lo cual? ¿y con quién? ¿con qué desgracia? bueno fue conmigo había que hacerlo real y obviamente durmiendo en la misma cama es que ellos tienen que convivir o sea yo voy a empezar algo y tú me corriges ustedes dos que viajan que son las viajeras de este programa legalmente yo cuando escucho esas historias de personas que di que hacen negocio para llevarse gente ¿verdad? y más di que negocio y que cásate con fulano cuando yo era adolescente yo escuché muchas historias de eso di que de mujeres que no que tengo un primo un amigo de un amigo o un amigo de un primo mío que él está dispuesto a casarse conmigo por los papeles se le da su dinero y el pana me saca los papeles como que tenemos una relación obviamente cuando tú llegas allá se supone que tú pones la dirección de esa pareja que supuestamente tú tienes y hay que tener pruebas durante ese tiempo de que tú estás conviviendo con ese tigre no es incómodo dormir con un desconocido como en casa de una gente tú puedes convivir pero ellos no van a llegar hasta ver si tú duermes con él o no pero tú sí te tienes que aprender cierto tipo de mañas de la persona muy íntimas porque te la van a preguntar y Joan tú lo escuchabas antes porque si se daba mucho y más fácil antes ya no yo no sé si tú recuerdas cuando vino la última vez la abogada de migración aquí ella lo especificó o sea no inventen no se arriesguen porque te ponen una multa fuerte tanto al ciudadano como a la otra persona o sea es un riesgo y ese riesgo él se lo puede tomar con su familiar porque si su familiar se entera lo puede denunciar y se puede buscar un problema mira como esta psicóloga tú te acuerdas de psicóloga que rompió un carro que después la entrevistaron en varios programas que después los otros días estaba exponiendo al marido y que supuestamente y que estaba sacando papeles con una amiga por negocio por una prima una baña y parece que le estaba pegando cuernos con ella ya tú sabes es que tienen que convivir o sea alguna química se te va a pegar y ahora con las redes sociales el mismo consulado verifica tu red o sea es raro exacto las redes empeoran todo porque ellos se van no al Instagram de que tú lo puedas arreglar ellos se van al Facebook foto vieja buscan fecha buscan muchísimas cosas y cuando tú vas a la entrevista ellos tienen todo ahí sí, sí, sí todo lo que te preguntan ya lo saben sí, es un tema es un tema y por qué tú no pones fotos si tú tienes cinco años de amor exactamente bueno bueno dime ese tipo lo que es un paloma porque ahí le están pagando con dinero y con verías y está gritando de que enamorado y toda la baña ya tú sabes buena noche cultura qué palabra yo tengo yo tengo una 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 cosa para una pregunta ¿cómo tú te llamas? Zora ah, no, no está bien, está bien pensé que era otra chica sigue, sigue, sigue ¿por qué tú tienes que pensar que ella le va a hacer lo mismo al chico? ¿tú no crees en el amor verdadero? claro que sí pero el amor verdadero no empieza así sorry mi amor el amor está en todos los lados ¿tú qué sabes? ¿verdad? ¿tú qué sabes? una pregunta ¿te ha pasado a ti eso? ¿ha conseguido el amor verdadero así siendo amante de una gente y después el oficial? se le pegará un cuerno míralo ahí ¿y está con él? ¿y está con él? eh, no porque yo lo dejé ah, ok pues ya no tenía un cuerno gracias Zora no lo dejé por cuerno espérate me diste la razón al final dime, dime no, espérate no lo dejé por cuerno aguántate pero no tan justo no es un verdadero mi vida, espérate no lo dejé por cuerno lo dejé porque me di cuenta que no íbamos en la misma sintonía claro él estaba haciendo no sé qué por su lado no estaba trabajando no estaba estudiando mientras yo me estaba superando entonces lamentablemente no necesariamente tú dejas a una gente por cuerno el amor está en todo lado ahora bien ¿tú lo harías? ¿lo harías tú? el amor es un amor es que yo entiendo lo que ella dice se puede dar el caso yo di mi opinión es obvio que yo no lo haría se puede dar el caso el problema es que el amor verdadero porque el amor verdadero aguanta todo tú te hubieras quedado ahí ayudando a tu hombre proponiéndolo a que estudie también pero lo dejaste pero quizá no era feliz eso no es amor si hubiera sido amor siguieran juntos hoy pero quizá no era feliz con él y están a distancia claro claro wow qué dolor qué dolor quizá ella no era feliz con el chico que estaba a distancia hizo clic con el futuro esposo lo cual está bien porque oye lo peor del mundo es uno asumir que sabe lo que es el amor y entiende cómo funciona el amor el amor estoy de acuerdo con Sorabel primera vez uff espero que no me caiga un rayo el amor se puede encontrar donde menos tú lo esperes el punto es estar abierto a Donis dejar esa soltería grave que tienes dejar de consumir tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas mujeres porque así no vas a encontrar el amor entiendo el sexapil a Donis de tener tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas mujeres pero el amor puede que esté ahí detrás de algunas de esas mujeres tú estás haciendo una acusación muy severa tú tienes prueba de eso tú sabes que aquí los oyentes todos me lo mandan yo porque tú eres el único tú te fijas que yo nunca he mencionado me dijeron que a Donis tú eres el único ¿sabes por qué? ¿tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque yo obviamente no me gustaría que una de esas mujeres me lo apuñale ¿por qué te levantas? te levantas pasiones hay que tener cuidado no porque dentro dentro de mi entender aquí se van a aparecer no oye lo que pasa dentro de mi entender yo comprendo que cualquier mujer que se meta con a Donis ese Porfirio Rubirosa de la radio entiende que él Porfirio Gordirosa es lo que yo estoy no se merece estar con una ay no Joan tú sabes cómo son a veces la alegría se comparte y a Donis es así él comparte la alegría él comparte los orgasmos puede malinterpretar y creer si yo si yo tenía posibilidad de tener por lo menos una mujer al contrario yo quisiera tener el 10% de la mujer que Joan dice que yo tengo lo tienes oye eso es un efecto rebote atención oyente de cultura ahora si mándeme foto a Donis y después que le dije que parara mándeme cuando lo vean en sitio con mujeres juego claro lo voy a publicar a mil dólares cada foto te la voy a pagar a mil dólares anden contigo como Fiorella que nunca se ve donde está a mil dólares te la voy a pagar la foto ay yo subo mi fotito don Pepe aló ay eso es aburrido señores ese pana está perigoyando porque le están pagando para que come una carne y se está volviendo loco ay se enamoró hermano cómase esa carne deposita la mitad de la mitad y suéltela en banda ay hombre míralo ahí está enredado ya Johan y que se hace cuando tú te envuelvo bueno es que él tiene la solución en la palma de su vagina el hueso en la palma de su vagina o sea simplemente decir fulana ven para acá te voy a sacar tu papel y esto se volvió real continuar el proceso sé que va a haber una laceración familiar pero la vida es así nadie controla donde esté el amor porque si por ejemplo yo hubiera tenido amor con alguien vamos a decir que a Donnie conoce empieza a hablar con una ex mía son amigos normales y a Donnie Coro no no tú sabes yo no hubiese eso pero vamos a decir la vida da mucha vuelta si se da yo voy a abrazar eso va a decir invítame a la boda porque tú estás feliz invítame a la boda y estoy feliz porque yo primero que nada no estoy ahí segundo sea lo que se va a enfrentar tercero si realmente él supo manejar la mejor que yo para llegar a un nivel que se puedan casar quién soy yo para decirle a Donnie no te metas con el amor de tu vida porque yo tuve algo no que tengo tuve algo con ella tuve yo no quiero tener que estar que estás dándole quineado mi vida entera porque tú no es mentira del diablo está cubeta tú estás loco oye para que tú entiendas lo tan bacano mira como yo te veo si tú me vienes a mí diciéndome que tengo mujeres quiere que aprendes yo buenas noches muchachones cuéntame mira ese eso yo voy a tratar de resumirlo pero yo digo que los dos son unos palomos ella sabe mucho porque yo te voy a decir la verdad cuántas mujeres no hay de aquel lado eso es una hay que venir a R.B. a llevarse una o sea tu autoestima no te da para conseguirte una por allá entonces él la mandó a buscar para mandarla a buscar pero tú estás por allá manda a un familiar que él viene y sí que se enamora ella le hizo un trabajo en caoba porque ella lo que quiere es su cuarto ahora ella está recibiendo dinero de los dos él está traicionando a un familiar directo y cree que va a conseguir el amor con una mujer que está traicionando a su familiar directo desde que llegue allá que pasa los dos son palomísimos lo están vendiendo y no se están dando cuenta míralo ahí como dijo el oyente al final la que sale beneficiada de todo este trajín de problemas es ella va a sacar su visa va a soltar al otro en banda y va a hacer su vida allá y va a conseguirse uno mejor la doni tiene razón hay un lío se la doy se van mal porque si fueran simplemente amigos ok pero son familia esa gente se van a ver la vida entera míralo ahí pues ya tú sabes gracias a todos los que llamaron y nos dieron consejos sobre este drama de visas y papeleo seguimos con más aquí en Cultura Radio tenemos la visita de nuestra tarotista Kaila así que quédate en sintonía porque vamos a leer tu futuro y hablar de los países o planetas no es el planeta la alineación de los países así que no te muevas no te muevas que esta cultura ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!